Hoy vamos a hablar de tecnología. Se trata de una app que les ayuda a encontrar gasolina barata y gasolinera cerca. Se llama Guía Pemex. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ustedes entran a la app, entonces la aplicación te va a decir en qué momento hay gasolineras, qué servicios tienen, en cuánto está la gasolina, si todavía hay abasto. Y además tiene promociones. Funciona con Google Maps y es muy fácil. Solo van aquí arriba, pones buscar en esta área. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos en Narvárez, entonces nos va a decir, cerca de ti hay varias gasolineras que tienen la Magna en 20 baritos. Pero, por ejemplo, si yo traigo un carro más chido que no, le doy en Premium y me va a decir, ah, bueno, en estas otras está más barata la Premium. Si manejan algún tipo de transporte que utilice Diesel, pues les va a decir dónde tienen Diesel Bar. Algo que está muy chido de esta app es que te dice qué servicios tiene la gasolinera. No solo tienen gas, evidentemente, algunas tienen tiendas de servicio, cafeterías. Por ejemplo, aquí vemos que venden hielos, podemos pagar servicios, accesorios, baños. En calificaciones hasta abajo, si ustedes son más quisquillosos, pueden ver cuánto le ha dado a la gente. Ahora supongamos que ya hicimos la compra de la gasolina. Nuestro tanque está lleno y vamos a evaluar qué tan satisfechos estamos con el servicio que nos dieron. Solo abrimos esta pestaña, le damos en la estrellita y aquí nos va a pedir cuál es nuestra percepción. Ustedes, si quieren, y es opcional, pueden poner su nombre, correo de contacto y algún comentario extra que quieran. Si ustedes no solo están buscando la gasolina más barata, sino que quieren cosas específicas, solo van aquí abajo, a donde están los ajustes, y seleccionan qué es lo que quieran. Digamos, si buscan Premium, pero quieren ir a la mejor gasolinera, le dan 5 estrellas. Pero que puedan pagar con cierto tipo de tarjetas, pues aquí la seleccionan. Que su acompañante necesita ir al baño urgentemente y no saben en cuál hay baño, pueden seleccionarlo. Esta app les ayuda. Y aquí en filtrar por servicios vamos a baños, seleccionamos y damos a aplicar filtros. Y entonces la app se encarga de buscar cuál es la más cercana que tenga un baño. También tiene otros filtros, por ejemplo, que vendan accesorios, aceites y lubricantes, que haya cajero automático. Y ahora, ¿qué tal si queremos irnos el fin de semana a Cuernavac? Es muy fácil, podemos trazar una ruta con esta. Solo seleccionamos ir, seleccionamos nuestro punto de partida y el destino vamos a poner Cuernavac. Ya seleccionado, además de la ruta, nos va a dar el precio de la gasolina en cada una de las sucursales. Para que así sepas dónde te quieres o no parar a cargar, además de que veas qué tipo de servicios tienen. Esta app te va a hacer el paro porque tiene más de 10.000 sucursales registradas que están siendo evaluadas constantemente por otros usuarios. Así puedes ir a la que más confianza te ve o a la que tenga los servicios que tú necesites. Además, es gratuita y la puedes descargar para cualquier smartphone. Gracias. 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 Gracias.